Buenas chicos, habla Red Magnum de nuevo en mi canal y vamos con Liars of Fear Vamos, vamos, vamos pa'lante Vale Vale, esto va cambiando otra vez Esto se supone que ya lo había hecho, no sé por qué me volvió a salir otra vez Vale, vale, vale Una cosa rara que hace este juego Vale, vamos, vamos a seguir buscando pistitas Vale, esto se convierte en un pasillo, ahora demanda cojones So que cojones Y cago en la puta Y cojo, eh, eh, eh Vale, salió de aquí y se metió ahí, yo no sé pa' dónde entra Ahí te quedas, hija puta Madre mía Bueno, ya parece que se va animando más lo que es el juego Pero en fin, esto qué cojones Una niña, un corazón ¿Será uno de los padres o no sé qué cojones Vale, esto es obra de una niña Eso sí se ve Vamos pa'lante Vamos pa'lante Vale Vale Vale, pa' dónde vamos Cojones pasó Vale, lo de siempre Vale Vamos a ver por aquí Coño Ah Vale Ahora nada más que hay una puta puerta Esto ya Empiezo ya a tocar Vale Vale, la puta niña matando un caballo Joder Vale No, eso no es cierto Probable de nuevo No me da ese mirando ¿Qué hacemos cuando nos fallamos? Empezamos a pasar Te estás mejor que esto Ahora sentí abajo Y esta vez Vamos a hacerlo perfecto Vale vale, vale, esto ya se pega a animar y ahí tenemos al osito Teddy cojones vale, Teddy, estate quieto Teddy, no te muevas hey, what is that, wait, what day is it, it's Sunday, you mean I, well, why didn't you come and get me, god damn it, you know how I get when I'm caught up in my work cumpleaños será, la puta niña va, el Yuyu me da el putosito de los cojones ahí, vamos para allá, a ver vamos a encender luces, primero que nada vamos a encender luces, porque a mí esto, la luz es encendida, me cago en su puta madre vale, vale con la madre que parió nada vale, 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 vale No, este ya lo abrimos. El último abajo. Una guía matrimonial. Manda cojones. Ahí te queda. Este aquí no hay más nada, ¿no? Vamos para allá, a ver. Bueno, el primero yo pensé que iba a pasar algo más. Cuando se vio el jodido fantasma, aquel cruzando del pasillo para el otro lado. Aquí me da que va a pasar algo. Hostia, hostia. Manda cojones. Y esto es... Vale, está el mando haciendo ruidos raros. Bueno, los zapatitos de la... La jodida niña o a... Vamos a ver si hay algo ahí. Joder, por oscuro todo. Creo que ya aquí no vamos a encontrar más nada, o sea que... Pero aquí en la ventana no se ve nada. Y aquí es donde se vio... Como un bebé o algo se vio ahí, pero... No, esto era para abrir eso otra vez. Vale, esto sí cambió un poco. Mariyu, yo me da los espejos. Tuve que sacar las muñecas de su habitación. Estaba volviendo ridículo. No puedes darle regalos cuando te sientes culpable. De aquello que te haga sentir culpable. Ella no ha sido un padre. Y una distracción inútil, vale. ¡Eh! Y te hago un sus muertos, coño. Nada por aquí. Vamos a ver el otro. Ah, la niña dibujaba entre los muebles y las paredes donde salía... Niña de los... De cojones. Una pasada cada detalle que haces. ¿Cómo cambia el escenario? Vamos para allá a ver. Vale, un corazón latiendo ahí. Un vistazo por aquí. Vale, antes de cerrar lo que voy a hacer es ir para allá. Vamos a ver, antes de abrir que diga. La onda la... Eh, eh, eh. No me jodas que puedo ya en una partidita. Lo único que faltaba ahora. No, no, no. No me dejas hacer nada. A ver. No. Supone que la cogí. Eso es que falta ahí en la tabla de ajedrez. Me falta la del centro, me parece que era... Vale, esto tiene que ser para aquí. ¿O no? Algo tiene que servir. Viene estas piezas que cogí ahí, pero bueno. Esta figurita mirando para el revés. bueno, esto me está dejando mi vale, aquí hay un cajoncito ¿se puede abrir? no, no se puede abrir no, es que no me deja hacer nada o sea que el mal rollo vamos para allá anda cojones, esto que cojones su puta madre venga, empanado madre mía, que susto me ha pegado el puto juego vale, vale ahora que me me he repuesto de nuevo a ver que cojones hago aquí vale, ya me está haciendo cosas raras el mando otra vez hostia, que es el puto cuadro es el puto cuadro este, este las doce manda cojones que yuyu vale, si miro no hace nada a ver hablando a nuestras espaldas hostia, hostia 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 vale, 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 vale vaya yuyu que está dando esto lo ideal lo ideal sería encontrar otra pieza del cuadro y que no todavía no hemos encontrado nada la verdad que te pone en tensión pero fijo el puto juego vale, ahora está cerrada te va marcando como una flechita la puta niña o que cojones esto o que cojones esto y que es la misma habitación entre otra vez la misma habitación o que cojones esto vale, vale aquí hay gato encerrado joder, joder, joder vamos a ver pasada jajaja madre mía hombre la verdad que cada vez me está gustando más el juego vale ahora está diferente más limpia parece esto que cojones 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 nada vamos, vamos quiero encontrar lo que falta del cuadro no jodas pues la verdad que un poco siniestro puta mierda esta joder esto que es vale, una casita pequeña vale algo me dice este puto muñeco vale, vale vale pensé que me iba asustado me iba a hacer algo otra vez vale hoy en la casa va como en plan de hijaputa de de dar más por culo porque madre mía un susto tras de otro vale y esto esta muñeca ahí sola me da a mi que vale vale y queda con sus muertos hombre madre madre mía joder joder con los putos cuadros el pavo este y su puta madre joder vale 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 y ahora que cojones pasó vale vale o sea que esto significa que van a seguir dando por culo vale la cuestión es para donde bueno creo que ya decidieron por mi cojones vale 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 cada vez que me acerco me vuelve como para atrás unos segundos vamos a correr para adelante a ver vale 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 vamos bien esto va bien me ha dado risa porque se ha dado se ha dado la cabeza bueno eso no me das más por culo cabrona vale vale vine de la derecha ahora vale 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 esto 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 vale vale esto es como un puto laberinto vale seguimos para adelante vale se da en la cabeza se giró para la izquierda pasó lo que pasó madre mía es que quien hizo el juego este está enfermo vale vale para allá a ver si no me equivoco no me equivoco vale a ver que viene hacia mi me cago no jodas nos han mandado a la puta misma habitación me voy a acercar me voy a acercar chicos un señor negro pero no me dicen a mi nada que rollo mas raro me voy a acercar pues tu misma mi niña cojones tío es que vaya sustito vale esta cerrada me voy a acercar donde coño vendrá vale una puerta blanca vale muy bonito lo veo yo algo raro va a pasar aquí supone que esta era la habitación de la chiquilla pero no me la cierres hombre que coño esta hoy nada vale esto tiene que ser para la cajita de la música ya esta vez bueno de momento vale, vale, ya se están viendo cositas raras ya madre mía lo digo, quien hizo este juego está enfermo porque madre mía vale, ahí vemos un señor con una silla de ruedas se vio antes el de negro con la niña no llores bebé la noche es dura la estrella la verdad que no sé ni lo que dije porque lo hicieron tan rápido mamá te ropa una gran dulzura si vale, ahí vale, mira vemos algo aquí dentro es un mechón ¿qué es esto? esto fue un brujo especial como un brujo de ruedas como un brujo de ruedas pero diferente en ese momento me hesitaba ¿se va a funcionar? ¿se va a funcionar? ¿se va a funcionar? ya está ya está ya está ya está no es como puedo simplemente ponerlo y y y lo Bueno, a mi de pequeño me hubieran regalado La mierda cajita Hasta con ese muñeco Lo hubiera lanzado a tomar por culo Vale, creo que ya tenemos lo que Andábamos buscando en este capítulo chicos Así que Vale, tu puta madre Me cae, joder Si no se ríe la hija puta No había más nada aquí, ¿no? Creo que no Vale, vale Venga, vámonos de aquí ya Vamos para allá Vale, el cuadro Lo que andábamos buscando Es cosa mía O también va Es que también va cambiando la habitación esta Cada vez que avanzamos Y encontramos pista para Seguir terminando el cuadro Esto va cambiando de cojones Vamos a ver lo que era A ver si va cogiendo forma El cuadro este Porque la verdad que Vale, ya se va viendo Que es como Un rostro Una persona o algo ahí Pues a ver Lo que sacamos A lo largo de De los capítulos De que Que coño es lo que está pintado Que persona es esta Porque la verdad que Madre mía Pero bueno Hoy la verdad que ha estado Bastante bien Ahora vamos a ver Lo que siempre se abre A la izquierda ahí La siguiente puertita Aquí Mira mi niño Media hora para guardar Vale Lleve Lleve Lo que yo andaba diciendo El mechón Y lo que decía al principio La verdad que un poco siniestro Todo lo que Hemos estado encontrando Pues nada chicos Espero que les haya gustado el capítulo de hoy La verdad que me he pegado más susto que en los capítulos anteriores Y nada más nada que decirle Que chao chaitos Y quien me esté viendo por primera vez Pues que se suscriba Y como siempre digo para cualquier comentario en mi canal Chao chaitos